Y Rusia es paradigmáticamente el que más cuello quiere levantar para ser más alto, pero la estatura no le da. Hace 20 años el presidente de la nueva república rusa, Boris Yeltsin, se encontraba de rodillas mendigando la ayuda internacional para poder levantar de las cenizas una economía que había llevado a la mano. Y se interpretó que esa era el epigrama final, el sermón, el responso del entierro del imperialismo ruso y en poco tiempo el territorio se iba a desmembrar. Y como tal la idea imperial rusa desaparecería. En muy poco tiempo, de hecho en el espacio de nueve meses, los poderes fácticos que había detrás del presidente Yeltsin montaron la operación Putin y le dieron la vuelta a la situación y la película ya se la conoce. El neoimperialismo ruso hace que no encuentre mejor gasolina para la maquinaria de la nueva república que todo el imaginario imperial del zarismo. Y la madre Rusia, como ellos suelen denominar a su país, es una realidad intemporal que sobrevive a distintos régimenes y da igual que en el Kremlin haya un zar, haya un secretario general del PECUS o haya un presidente de la república. La madre Rusia permanece. Y además está el magnánimo que tiene los brazos abiertos para recibir a aquellos hijos díscolos que en cierto momento abandonaron el hogar materno. Este neoimperialismo ruso contempla la pérdida de las repúblicas entre el año 90 y 92 como una reajenación del territorio y es legítimo recuperar el territorio nacional. Lo de Crimea o lo que está ocurriendo en el oriente de Ucrania es solo una parte de los planes que hay diseñados para recuperar parte del territorio perdido, sino todo. Ahora bien, este neoimperialismo ha conseguido que el antiguo orgulloso Ejército Rojo hoy se encuentre de nuevo en las orillas del mar Mediterráneo y ejerciéndome. Este neoimperialismo ha recuperado esferas de poder y de influencia a una velocidad que hace 10 y mucho más 20 años eran inimaginables. Sin embargo, no tiene detrás la potencia demográfica y económica para sostener esto más allá del aparato discursivo. Rusia quiere, pero no puede. Y nos encontramos el tercer elemento que es China más allá de alargar el periodo presidencial pero esto es un síntoma muy importante de hacia dónde va China es una de las potencias emergentes que ya ha probado su valía y su capacidad y sobre todo tiene nada más y nada menos que 1.350 millones de habitantes que ahora ya son productivos. Hace 50 años no llegaban a esta cantidad pero ya sobrepasaban los 1.000 millones eran 1.000 millones de bocas que alimentar cada día y esto era un problema. El salto cualitativo dado por China es que ha pasado de tener bocas que comer a manos productivas y China a lo largo de los últimos 25 años ha tenido la capacidad de traspasar de 15 a 25 millones de habitantes del sector agrario y economías de pura subsistencia al sector secundario industrial incluso directamente al terciario de servicios. La economía hoy los últimos datos son del pasado el último trimestre del año pasado están creciendo a un 6,8 para hacer un contraste Alemania está creciendo a un 1,2 Francia a un 1,6 España está creciendo a un 2,8 de una forma casi milagrosa es el país de la OCDE que más crece pero China está en un 6,8 esto sostenido en el tiempo le da una potencia competitiva estadounidense. Resumidas cuentas China quiere y China puede. Esto nos dibuja un escenario hacia el que vamos de una forma natural de una forma secundaria el profesor Patiño habla también de y la la